Jutao es sin duda uno de los personajes más queridos por la comunidad del Genshin, ya sea por su diseño, su gameplay o su historia incluso. Un poco de esto último es lo que vamos a ver hoy, específicamente sobre su visión, la visión de Jutao. Todos sabemos que tiene una, todos sabemos que es una visión Pyro obviamente, pero ¿cómo la obtuvo? ¿No es tan aburrido de su internet, Maybellatam? De querer pasarse al abismo y aparte de que tus personajes no les den daño para hacerlo porque los buildeaste mal, ¿se te caiga el internet en plena pelea? Bueno, Gerard Booster es la solución a esos problemas, ya que te dará una conexión mucho más estable en todos tus juegos, y no solo Genshin Impact, sino que también es compatible con Valorant, Counter Strike, League of Legends, Roblox o el juego que se te ocurra. Incluso el Breath Simulator. ¿Por qué alguien querría bajarle el lag al juego de ser un man? Yo que sé, la gente hace cosas raras. Hay gente que juega al hoy, no irónicamente, aunque no me crean. Y bien pueden usarlo para acceder a contenido que no está disponible en nuestra región, como jugar Blue Protocol, por ejemplo. La aplicación se encuentra disponible tanto para PC como si juegan en celular, y es 100% segura. No como esas páginas dudosas de Genshin que visitan con una mano. Y lo mejor, usando el link de la descripción o en el comentario fijado, pueden descargarla y probarla absolutamente gratis. La palabra favorita de los jugadores de Genshin. Gratis. Descarguen Get Up Booster y olvídense del lag, y de pasada me ayudan a poder comprar comida. El señor Hu, director número 75 de la funeraria El Camino, y también el abuelo de Jutao, quien en ese entonces tenía solo 13 años de edad. El hombre cayó gravemente enfermo, y lamentablemente falleció al interior de su propia casa. La misma funeraria El Camino, que acababa de quedarse sin su director, le organizó una ceremonia en la que increíblemente se cumplieron muy estrictamente todos los protocolos, tal y como el mismo abuelo Hu había dispuesto en su testamento. Esta ceremonia fue dirigida por la pequeña Jutao. Ella, que en aquel entonces solo tenía 13 años como dijimos, aún no era directora de la funeraria, y aunque tuvo que encargarse ella sola de toda la ceremonia, lo hizo sin olvidar ningún detalle. Los demás maestros de ceremonia estaban un poco desconcertados, no creían que la niña podría hacerse cargo de todo, pero ante tal perfección en el trabajo, también quedaron maravillados. Tras el funeral, la pequeña Jutao se fugó por la noche. Se llevó con ella una mochila no muy grande, en la cual llevaba algo de comida, agua y herramientas para iluminar su camino. Con todo ello, se dirigió a uno de los lugares más misteriosos de todo Teibat. Si al llegar a la colina Wuhan, uno continúa caminando en línea recta, llegará a una frontera. Se trata de la línea que divide el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Un enigmático lugar que durante generaciones ha sido supervisado por la funeraria El Camino. Se dice que allí pueden verse a los familiares difuntos y a las almas de aquellas personas que no pudieron cumplir sus mayores deseos mientras vivían. La razón por la que Jutao deseaba ir hasta allí era para ver a su abuelo por última vez, antes de que se marchara por completo. Tras dos días enteros caminando sin descanso, la pequeña Jutao llegó a la frontera. Sin embargo, no encontró a su abuelo. Había un sinfín de almas que iban y venían, unas con prisa, otras con resentimiento, pero ninguna se parecía a su abuelo. Luego de un día entero esperando, la niña acabó quedándose dormida. Ahora cuando se despertó, ya era de noche y se encontró con unas pocas almas que se burlaban de ella mientras aplaudían de forma sarcástica. Una de estas almas le dijo las siguientes palabras. Jovencita, ¿de verdad crees que el viejo jugo está aquí? ¿Qué idea tan disparatada venir hasta aquí a buscar a un familiar? Jutao, que no era una persona fácil de persuadir, siguió esperando. Cada vez le quedaba menos comida y menos agua, pero su abuelo seguía sin aparecer. Al final, la única que apareció fue una anciana a la que Jutao nunca antes había visto. Al ver lo cansada que estaba la niña, la anciana dijo entre risas. ¡Qué terca eres, igualita que tu abuelo! Lamento decirte que ningún director de la funeraria El Camino deambula por estos lugares. Todos tus ancestros vivieron unas vidas francas y honestas, y así fue como se marcharon de este mundo. Vamos, vuelve al lugar del que has venido. La misteriosa anciana se despidió de Jutao y cruzó la frontera. El joven pudo observar cómo su figura desaparecía a lo lejos, y a pesar de lo confundida que estaba con todo lo que acababa de vivir, tuvo una extraña sensación de alivio. En ese momento Jutao se dio cuenta de algo. Si su abuelo no se había dejado ver, era porque hacía tiempo que había cruzado la frontera, y había llegado al lugar que le correspondía. El hombre llevó una vida honesta y sin nada de lo que arrepentirse, así que, ¿por qué habría de apenarse tanto por su muerte? Finalmente, Jutao se puso de camino a casa mientras se reía de la situación. La luz de la luna había perdido brillo, y ya se veían los primeros rayos de sol. En el camino recordó una frase que solía decir su abuelo. Vive el presente y no te preocupes por cuando vas a morir. Sé fiel a ti misma y vive y deja vivir. Cuando llegó a casa, ya era mediodía. Jutao saltó al muro del patio y se metió en su habitación para sacar las cosas de su mochila. Aunque había agotado toda el agua y la comida que llevaba, dentro de la mochila había algo muy brillante y luminoso. Algo que la niña no sabía explicar cómo llegó ahí. Y sí, se trataba de una visión. Como una de los pocos mortales que se habían atrevido a llegar a la frontera, el comportamiento de Jutao debió conmover a alguna deidad. Y es por ello que obtuvo un obsequio del cielo, el reconocimiento de su gran fuerza, y fue bendecida con el poder de los dioses. De esa manera, Jutao obtuvo su visión Pyro.